Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Cepillémonos, cepillémonos juntos Cepillémonos, cepillémonos juntos Es hora de cepillar los dientes, dientes, dientes Di adiós a los gérmenes Toma tu cepillo de dientes Oh no, 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 no No es tuyo, no es tuyo, no es tuyo El cepillo de dientes azul es tuyo Y el rojo es mío Haz lo que hago, toma tu cepillo de dientes Y toma la pasta de dientes Haz lo que hago, toma tu cepillo de dientes ¡Prepáremonos ya! Cepillémonos, cepillémonos Los dientes, dientes, dientes Di adiós a los gérmenes Pon la pasta de dientes Oh no, 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 no No es dulce, no es dulce, no es dulce La pasta de dientes no es un dulce Por eso no la comas Haz lo que hago, pon pasta de dientes Pero solo un poquito Haz lo que hago, pon pasta de dientes Cepillémonos Es hora de cepillar los dientes, dientes, dientes Di adiós a los gérmenes Abre la boca Cepillate, cepillate Y, 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 a, 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 a Hagámoslo juntos El cepillo de dientes no es un juguete Por eso no corras con él Haz lo que hago, arriba y abajo Cepillémonos los dientes Haz lo que hago, a la izquierda y la derecha Cepillémonos los dientes Es hora de cepillar los dientes, dientes, dientes Di adiós a los gérmenes Toma tu vaso Azcargaras, 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 azcargaras Azcargaras, enjuaga la boca Ten cuidado cuando te enjuagues así no toserás Haz lo que hago, azcargaras, enjuágate la boca Haz lo que hago, azcargaras, enjuaga la boca Brillan, 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 brillan Nuestros dientes están muy limpios ¡Chis! El monstruo ¡Curr! Al final, el monstruo se llevó todo ¿Y luego? Así se acabó Voy a ir a la cama Mimi Papá, papá, ven rápido Mimi, ¿qué te pasa? Oh, papi, papi Mi querido papi Tengo miedo, mucho miedo Escuchaste eso Dime qué es eso Es un monstruo grande Oye amorcito Lo que más amo Papá está aquí, no tengas miedo Puedes verlo Puedes verlo Dime qué es eso Oh, es un pajarito Mami, mami Oh, mami, mami Mi querida mami Tengo miedo, mucho miedo ¿Escuchaste eso? Dime qué es eso Es un monstruo grande Oye amorcito Lo que más amo Mami, está aquí No tengas miedo Puedes verlo Dime qué es eso Es mi peluche Es mi peluche Hermana, hermana Oh, hermana, hermana Mi querida hermana Tengo miedo, mucho miedo ¿Escuchaste eso? Escuchaste eso Dime qué es eso Es un monstruo grande Oye amorcito Lo que más amo Hermana, está aquí No tengas miedo Puedes verlo Dime qué es eso No hay nada por aquí Duerme con él No tendrás miedo de nada más Sí, no tengo miedo ahora Chicos, es hora de ir a la cama Ok Rudolf, ¿quieres ir al baño? No, ya estoy en la cama Necesito hacer pipí Nana, ¿puedes ir al baño conmigo? No, tengo sueño Por favor Ok Quiero ir al baño Esto oscuro Y tengo miedo Ven, 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 ven conmigo Tengo mucho miedo Es el juguete de patito No hay nada que temer Está oscuro Pero no tengo miedo Vamos, vamos Enciendo la luz Vamos a usar la linterna Ok Quiero ir al baño Esto oscuro Y tengo miedo Ven, 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 ven conmigo ¿Qué es eso? Tengo mucho miedo Es el juguete de dinosaurio No hay nada que temer Te protegeré Vamos, vamos Mira esto Tengo mucho miedo Fue una broma Lo siento Está bien Quiero ir al baño Esto oscuro Y tengo miedo ¿Qué es ese sonido? Tengo mucho miedo Es papá No hay nada que temer Sé que pueden ser chicos valientes Entra, entra en el baño Ya es tarde Rudolf, recuerda ir al baño antes de dormir Ok, papá Tus pantalones están mojados Ahora dúchate y cámbiate los pantalones Ok Ustedes están muy sucios Necesitan bañarse Ok Lula, 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 lula A bañarnos Lula, 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 lula A bañarnos A bañarnos Lula, hey Lula, la lula, lula, hey Piu, 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 piu A correr Piu, 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 piu A correr Disfrutemos, lula, hey ¡Oh, no! ¡Eso duele! Tengan cuidado en el baño Es resbaloso Tengan cuidado en el baño Pueden lastimarse Tengan cuidado en el baño No corran Por favor, caminen lento en el baño Lula, 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 abañanos Lula, 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 abañanos Abañanos, lula, hey ¡Oh, no! ¡Está muy caliente! Tengan cuidado en el baño ¡Está caliente! Tengan cuidado en el baño Pueden lastimarse Tengan cuidado en el baño Chequen la temperatura No es muy caliente ni muy fría Tengan cuidado para no tocar el grifo caliente Burbujeante, grande burbuja Burbujeante, grande burbuja Frosta haciendo muchas burbujas Lula, 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 hey Lula, 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 estamos limpios Lula, 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 estamos limpios Estamos limpios, lula, hey No, puede hacer spoon Tengan cuidado en el baño Tus manos están mojadas Tengan cuidado en el baño No toquen el enchufe Tengan cuidado en el baño No enchufe Tengan cuidado en el baño Vamos a secarte para que no te resfríes ¡Eso es muy divertido! Este lugar se ve muy divertido Lo tomaremos Desde ahora tomaremos este lugar Somos aterradoras pizzas Somos aterradoras pizzas Las malas pizzas ocasionan el problema La lista hamburguesa dice que debo hacer A ver qué encuentro Bombas de chile Yipi, yipi, vamos valiente hamburguesa Bombas de chile Bombas de chile Yipi, yipi, vamos valiente hamburguesa Somos aterradoras pizzas Somos aterradoras pizzas Las malas pizzas ocasionan el problema La patata frita dice que debo hacer A ver qué encuentro Bomba de ketchup Yipi, yipi, vamos valiente Patata frita Bomba de ketchup Bomba de ketchup Yipi, yipi, vamos valiente patata frita Somos aterradoras pizzas Somos aterradoras pizzas Las malas pizzas ocasionan el problema La lista cola dice que debo hacer A ver qué encuentro Bombas de hielo Yipi, 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 vamos valiente cola Bombas de hielo Bombas de hielo Yipi, yipi, vamos valiente cola Somos aterradoras pizzas Somos aterradoras pizzas Buu Buu Yeah Hace mucho calor hoy Traje unos helados para ti Guau, genial Oh, es una concha hermosa Cierto Mira, Miu Miu Hay muchas conchas por allí Vamos a recogerlas Bueno Diez helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Nueve! Nueve Nueve helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Ocho! Ocho helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Siete! ¡Siete! Siete helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Seis! Seis helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Cinco! Cinco helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Cuatro! Cuatro helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Tres! Tres helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Dos! Dos helados en la playa Giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Uno! Un helado en la playa ¡Hace mucho calor! ¡Estas conchas son muy hermosas! ¡Vamos a dárselas a los amigos! ¡Genial! ¿Qué pasó con los helados? ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.